Muy buenos días, buenos días a todos mis queridos suscriptores, como pueden ver ustedes Aquí pues ya llegando lo que es a Mora San junto a Jairito, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios porque llegamos con bien y porque nos ha regalado un día tan maravilloso Dios Y pues Jairito lo que está haciendo ahorita es un arroz negrito Vamos a ver como le va a quedar de sabroso este arroz a Jairito, ¿verdad? Ya que Jairito pues también es experto en la cocina, pues al igual él también, ¿verdad? Sale a hacer sus lavaditas ajenas, ¿será que nos puede contar un poquito sobre su vida? ¿Cómo pues usted, verdad, sobrevive? ¿Qué es lo que usted hace para sobrepasarla en estos adorados tiempos? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? En primer lugar, buenos días, que Dios me los bendiga a todos los suscriptores Especialmente a una personita muy especial para mí Ella ya sabe quién es, ella ya sabe quién es y que Dios se tome la bendiga y también a Katie, ¿verdad? Los suscriptores de Katie, que Dios se tome los bendiga también Aquí estamos haciendo un arrocito negrito, que primeramente Dios me va a quedar rico, ¿verdad? No, es que de que te va a quedar bueno, te va a quedar bueno Va a quedar excelente Un aceite de cerdo Es de cerdo, pero Jairito, pues, eh, usted siempre hace sus lavadas ajenas, ¿verdad? Sí, gracias Para sobrepasar Sí, gracias a Dios hago mi lavada, ¿verdad? Y mañana iba a ir a hacer una lavada, pero... No se pudo No se pudo ¿Y por qué? Porque tenía ilusión de venir con Katie Y se me concedió, y gracias a Dios, Katie, yo le tengo confianza, ella me tiene confianza Lo hemos tomado un aprecio Así es Lo hemos tomado un gran aprecio Y mucho respeto ante todo, ¿verdad? Y mucho respeto ante todo, porque podemos dormir juntos, pero nada que ver Nosotros somos amigos Así es, ante todo, pues, aquí, ¿verdad? Este... Vamos a hacer una aclaración que la amistad de nosotros es pura y sincera Porque para algunos van a decir que a lo mejor ya somos pareja porque hasta estamos cocinando No, las cosas no son así A veces que la gente mal interpreta las cosas Pero aquí hay una amistad pura y sincera que él muy bien lo sabe, ¿verdad? Y Dios sobre todas las cosas también Pues, la gente, yo sé que la gente va a comentar mal Que por qué me ha traído a Jairo Que cómo es eso, que vamos a dormir juntos en la misma... No, pues, si yo me lo traje es porque yo tengo que ser responsable de él Es una responsabilidad, a pesar de que Él tiene, pues, sus años, pero tiene su familia, su mamá, pues Que también, ¿verdad? Gracias a Dios que tiene a su mamá viva Ya que la mía, pues, está descansando, ¿verdad? Diosito se la llevo muy pronto Al igual, mi papá también ya está descansando Y Jairito, pues, tiene que darle cuentas a su mamá para dónde va Qué es lo que hace, qué es lo que no hace Y, pues, es un muchacho que todavía está bajo al dominio de su mamá Porque como de dónde vivo yo, ¿verdad? Mañana cae el agua Como cae un día sí, un día no Mañana cae el agua... No se me le vaya a quemar el arroz, por favor No, esta mañana voy a estar hablando No, no, aquí, deje el arroz ahí Y usted tiene que estar hablando para acá Porque recuérdese que... Vaya, mañana toca caer el agua Ahí donde vivo yo Entonces, voy a ir hasta el jueves Porque cae un día sí, un día, ¿no? Hacer la lavada Sí, hacer la lavada Me voy a las cuatro y media En la misma colonia va a quemar ¿Y cuánto le pagan por cada lavada? Nueve dólares Bueno, está bien, ¿verdad? Está bien, nueve dólares son nueve dólares Son tremendos cuacalones Al igual, pues yo también lavo, ¿verdad? Cualquier cosa Bueno, es que la cosa está que uno No hay que atenerse a lo que la... No hay que atenerse a lo que la gente diga Que hay que esté mantenido No, no hay que... Hay que rebuscarse Porque uno tiene que ser de plan y ladera Sea lo que desea Sea lo que desea Yo ahí vengo al centro a comprar Que plato, cuacales Siempre mi ventecita, gracias a Dios Ahí la tengo Sí Ya el jueves y el jueves ya, gracias a Dios Ya creo que voy a comenzar Que la señora ya me va a estar dando las lavadas Porque me las estaba dando antes Sí Y oye, creo... Primeramente Dios Se las va a volver a dar Se las va a volver a dar Primeramente Dios Primeramente Dios Sí que se las va a dar Pues depende, ¿verdad? Cómo usted se ha comportado con ella Y cómo le ha dejado a usted su ropa de aseadita Porque eso es muy importante La higiene Y pues cómo usted se ha portado con ella Yo le dejo fiado a ella Y yo sé que ella me paga Después Ajá, ella me paga Bueno Vamos a ir a lavar de fiadito Y después que nos den el paguito Sí, ella me dice Venga a lavarme Tráigame delantares Porque yo vengo hasta delantares también No, yo sé Que usted vende todo eso Venga, tráigame delantares Y después los pago Vaya, está bien Ya le llevo sus dos o tres delantares Y después Ella, vaya Venga hasta el día Cabalito Llego yo Y ya me den el dinero Ahí está el paguito Ahí está el piso Bueno, pues vamos a continuar ¿Verdad? Con los frijoles frititos Con el aceite de cuche Así es